La 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 la, la la la, la 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 la la, la la la, la 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 la, ya la la, no lo niego, que te da, que te ponte el cuero, fue una vez tan solí-se, de la mar, eso creó, Ya tengo que contestar me moría de mi ella y el niño no estaba nada mía El loco, pero no sé pourtant se me arruinará y cerraria la luna llena Gracias por ver el video. 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 Gracias.